El problema es que capaz que a veces la gente dice, no, pero Nito era muy duro con Falero y por qué ahora no. Porque tratamos de qué forma podemos aportar para modificar muchas cosas que antes se hacían, que me parece que no eran las formas. Y como queremos ayudar a que ocurran ese tipo de cosas, si nosotros nos ponemos en la cuchilla totalmente de determinadas formas, no logramos el cambio. Vamos a lograr que endurezcan las cáscaras y no nos sirve. No es porque estemos en una coalición. Yo me siento en forma parte de la coalición de gobierno, de gobierno nacional. Acá yo no formo parte de una coalición. Sí formo parte del gobierno departamental, como rol del Edil departamental, y así lo cumplimos. No está coaligado. Esto de sacar la cuenta de cuántos ahí les tiene el Partido Nacional y sumarle el del Partido Colorado, no. Nosotros hemos votado muchas veces con el Frente Amplio, muchas veces con el Partido Nacional, en las cosas que nosotros creemos y lo vamos a seguir haciendo. Porque somos un partido liberal, somos un partido humanista, somos un partido que creemos que el eje pasa justamente por el individuo y que tenemos que desregular determinadas áreas del gobierno, en este caso departamental. Creo que está muy regulado en determinadas cosas. Me pasan ese número de cosas que a veces hay gente que trámites me pide a ver que lo ayude. Y me parece que le hemos generado una superestructura para ayudar al club de amigos que nos vota. Y ahí se hizo un tirón de orejas al señor intendente que no lo ha hecho. Se redujeron para el público en general, para que vieran, ah, mirá, sacamos los subdirectores, pero hemos puesto por la ventana, por la puerta, por el subsuelo, por el garaje, por decirlo en forma gráfica, entrar gente de todos lados. Y yo no es lo que quiero de la política. Creo que no es la forma. Porque por un lado criticamos, y yo lo critico, y lo sigo criticando al Frente Amplio que tuvo durante 15 años, y entró gente hasta por el techo. Y se pensaba que la única forma de uno de poder crecer laboralmente en este país era ser funcionario público estatal, sea de un ente autónomo o sea del Estado en general. Pero en las intendencias es más o menos lo mismo, y acá nos pasa eso. Y realmente me molesta, porque yo creo que eso descree de la situación y no es la forma. Yo creo que si es necesario, es necesario. Creo que hay cosas que hay que trancarlas. Y te pongo una, o sea, yo entiendo la situación de la gente de Ciudad del Plata, justamente de los trabajos solidarios, pero nosotros no podemos crear situaciones que no corresponden. Y ahí se tendría que haber sido más firme, porque por un lado para quedar simpático, capaz que con el caudicito de esa zona, o de alguien que les dio manija, las cosas no eran así. ¿Qué te quiero decir? O sea, se les termina dando canasta porque presionaron, y a los otros no se les dieron. Me parece que son situaciones que políticamente hay que ser muy firme, porque no es para quedar bien con eso. Yo sé y puedo entender perfectamente que hay muchos que están en situaciones sumamente vulnerables. Por supuesto que lo sé. Pero el problema es que, entonces, ¿cómo determinás a quiénes sí y a quiénes no? Entonces acá es el que grita más. Ojo, porque esos son caminos peligrosos, y hay que preservar la institucionalidad, hay que preservar lo que es la política, y bueno, y ser claro y firme. O sea, habrá que buscar otros mecanismos y ver de qué forma, en forma transparente y clara, se realizan los beneficios que hay que terminar dando.